El tema del trabajo hoy es uno de los temas álgidos, ¿no? Todos estamos muy asustados para conservar lo que tenemos en medio de esta recesión y tenemos aspiraciones, por supuesto, de trabajar. Todo el mundo tiene aspiración de trabajar y, ¿por qué no?, en las mejores empresas de nuestro país. Hay un estudio hecho por la consultora en recursos humanos Randstad que catalogó como las mejores empresas de la Argentina como marca empleadora, como las más deseadas por los trabajadores Aerolíneas Argentinas, Coca-Cola y Aeropuertos Argentina. Vamos a ver qué nos puede contar al respecto Federico Mondino que es gerente regional de Randstad y que en este momento está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Federico, muy buenas noches, bienvenido al programa. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, Federico, contanos cómo fue hecha esta investigación de Randstad y cómo llegan a la conclusión de que estas tres empresas, Aerolíneas, Coca-Cola y Aeropuertos, son las empresas más atractivas para trabajar. Sí. Bueno, nosotros hacemos este estudio hace muchos años a nivel mundial y se replica en Argentina hace 12 años y básicamente lo que hacemos es evaluar el atractivo de la marca empleadora. Acá es algo importante aclarar que hablamos siempre de percepción. Es decir, no encuestamos a personas que están trabajando dentro de la empresa, sino a un público general entre 18 y 64 años. Entonces, en ese sentido es muy importante destacar que hablamos de percepción de marca, lo que ve la persona común en el día a día. El ciudadano general. Exactamente. Exactamente. Nuestra encuesta fue realizada esta última en enero de este año, en 2024, y tenemos unos más de 4.000 respondientes. La encuesta se hace vía online y se le pregunta sobre el conocimiento de marca, se le muestran algunas empresas y la persona puede decir si conoce o no de esa empresa, en primera instancia, conocimiento de marca, y en segunda instancia se le pregunta si le gustaría trabajar en ella, lo que evaluamos el atractivo de la marca. En base a eso se va, obviamente, tabulando las respuestas y se va categorizando los resultados que vamos obteniendo. Ese es un poco el formato y el setup de la encuesta. Como bien decías, disculpame, se hace un ranking con esas valoraciones, y efectivamente este año los ganadores en primer lugar fue Aerolíneas Argentinas, en segundo lugar FEMSA, que es Coca-Cola, y en tercer lugar Aeropuertos Argentina. Así es, ese fue el ranking. ¿Y ese ranking se modifica año a año? ¿La percepción es diferente o hay empresas que permanecen? Sí, totalmente. A ver, nosotros tenemos de los dos casos. Hay empresas que pueden aparecer, pero hay empresas que en general puntúan muy bien. Aerolíneas Argentinas en general en esta encuesta puntúa muy bien. El año pasado salió segundo en el ranking y ya ha estado antes en el top 10 y en el top 5 de empresas, lo cual podríamos decir que tiene un desempeño sostenido en la encuesta. En general esto viene más que nada por la cercanía. Se ha repetido en varias encuestas a nivel mundial que aquellas empresas muy identificadas con la bandera del país o con la cercanía al sentimiento nacional siempre son bien puntuadas, por lo que hablamos, que también hacía referencia a la percepción que uno tiene, ¿no?, de la empresa. Entonces, Aerolíneas Argentinas siempre ha estado en las primeras posiciones. Lo mismo que Aeropuertos Argentinas. Después, bueno, tenemos algunas variaciones. Por ejemplo, los últimos tres años salió primero Mercado Libre y que este año la encuesta cuando tres años consecutivos la ganás, entras como un call of fame y de alguna manera se te corre para no ser medido por tres años, ¿sí?, para ver la oportunidad que tienen otras marcas de cómo juegan en ese desempeño de podio, ¿sí? Sí. Perfecto. Así. Bien. Y decime, en este difícil contexto que estamos atravesando, ¿qué es lo que ustedes ven en Randstad respecto del mercado laboral? ¿Hay oportunidades? ¿Está complicado? ¿Se están perdiendo puestos de trabajo? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros, este estudio nos arroja también algunas apreciaciones generales que está bueno tenerlas en cuenta. Por ejemplo, hay un aumento de la propensión a cambiar de trabajo. Las personas cada vez están más propensas a cambiar, sobre todo en aquellas generaciones más jóvenes. Entonces, esto hace que las empresas de repente tengan que trabajar más la marca empleadora, es lo que estamos hablando, ¿no? De cómo resultar más atractivo aquel talento, aquel candidato, y para que no elija otra marca sobre la mía. Y después lo que vemos sobre la oferta laboral, hay como una brecha entre los que buscan las personas, que este año, por ejemplo, los factores más valorados por las personas es el ambiente laboral, salario y beneficio, seguridad, la oportunidad de desarrollo profesionales, son algunos de los drivers más valorados, ¿sí? Y, sin embargo, cuando vamos y le preguntamos a estas mismas personas cómo evalúan lo que están ofreciendo las empresas, encontramos brechas. Encontramos que el ambiente laboral sano, bueno, no es tan ofrecido por las empresas, ¿sí? Encontramos que el salario y beneficio de repente no son satisfactorios. Entonces, ahí hay como una brecha y una oportunidad que tienen todas las empresas para trabajar desde el lado de marca empleadora y del lado de su propuesta de valor, ¿no? Que en definitiva es un poco lo que estamos hablando, lo que ofrecen las empresas a aquellos candidatos. Nosotros vemos, y cuando hablamos con los especialistas de recursos humanos, que de alguna manera en el ambiente laboral hoy y en las oportunidades laborales han disminuido, no es el mismo volumen que teníamos en otros años, claramente, como también, bueno, en algunos lugares obviamente se escuchan reducciones de personal y demás cuestiones. Pero también observamos, así como está este punto quizás negativo del mercado laboral y también está el punto positivo en donde vemos algunos mercados que aparecen como ganadores de la situación actual, donde realmente, nada, se muestran como que van a invertir en el mercado y apostar a Argentina, como por ejemplo son algunos sectores como minería, gas, petróleo, etc., donde se están viendo algunas inversiones y hay búsqueda de personal. Nosotros siempre clasificamos entre ganadores y perdedores de las condiciones actuales, en el mercado actual, pero sí está claro que hay de alguna manera menos oportunidades laborales que antes. Y siendo ustedes una consultora internacional, ¿hay perfiles argentinos que sean demandados fuera del país, en algún país cercano o no tanto? Sí, claramente nosotros, en todo lo que fue la pandemia del coronavirus y el impacto que tuvo sobre el mercado laboral con respecto a la posibilidad o a la valoración de trabajo remoto, se ve un efecto claro sobre el mercado de candidatos y las personas hoy tienen más opciones de trabajar para otras empresas quizás no situadas en el mismo país donde están. Eso está claro y se está observando, lógicamente, que cada vez más personas trabajan para afuera, sobre todo en sectores como IT y cuestiones que hacen más análisis de datos, etc. Exactamente. Tecnología y datos. Así es. Exactamente. Diseño también. Sí, sí, siempre fue una formación bastante requerida por afuera e incluso, bueno, el profesional argentino en general está muy bien visto y de alguna manera eso se ve en la demanda de perfiles que tenemos desde el exterior, claramente. Un dato que me parece importante en este sentido es la inteligencia artificial dentro del mercado laboral y cómo todos nuestros encostados, uno de cada cinco trabajadores, decidía usarla frecuentemente. Entonces, esto también hace un poco, ¿no?, la utilización de la inteligencia artificial viene un poco de alguna manera a hacer el mercado más global aún y a su vez facilitarnos, obviamente, algunas cuestiones laborales, entre otras. De hecho, el impacto que hacen nuestros encostados es favorable con respecto a la inteligencia artificial, cosas que, bueno, que es un dato no menor y para tener en cuenta. Sí, sí, y es algo a lo que vamos a tener que habituarnos y aprender a utilizarlo porque, bueno, ya es una realidad. Ahora, medio que vamos probando cosas y nos divertimos y nos reímos, pero cuando le empecemos a encontrar una utilidad operativa, concreta, bueno, va a ser una herramienta ineludible. Totalmente, totalmente así es. Por supuesto que nosotros siempre hablamos de red flag o de cuestiones a tener cuidado, ¿no?, con la utilización de inteligencia artificial, de aquellos warning o peligros de utilizarla para todo, pero sí, lógicamente, viene utilizada a conciencia y con juicio crítico, ya que es una herramienta que llegó para quedarse y viene a facilitar muchísimo nuestro día a día, y, obviamente, en empleo y desempeño laboral, ¿no? Dícime una última pregunta. ¿En qué falla la gente en general cuando se presenta en un empleo y es rechazado? ¿Qué es lo que mira hoy una empresa al momento de elegir un perfil? Sí, porque es como diez intentos y un invento, ¿no?, como el dicho es, el resultado es, después se consigue, después de muchas, muchas postulaciones. Sí, nosotros decimos siempre que hay escasez de talento y esto está claro, me paro del lugar de las empresas, ¿no? Y siempre se habla de escasez de talento. Lógicamente, hay un montón de aristas que hacen a que, de alguna manera, esto pase y se genera una brecha entre lo que necesitan las empresas y lo que los candidatos pueden ofrecer, ¿no? Porque, de repente, si me paro del lado de la empresa, me faltan candidatos, si me paro yo como candidato, como persona que busca trabajo, no tengo oportunidades. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se genera un poco esto, que es como esa falta de, nosotros decimos, de match, de conexión entre las dos necesidades. Y a partir de ahí podemos mencionar un montón de aristas o de variables. Nosotros hablamos un poco de que la pandemia trajo un cambio de expectativa en las personas, ¿sí? Entonces, a la hora de evaluar un trabajo, en algunos casos somos como más exigentes. Fíjate hoy que te decía que sube la cantidad de gente que piensa en cambiar de trabajo a corto plazo. Sí. Entonces, de repente buscamos ese trabajo con el propósito que, en búsqueda de un propósito, en búsqueda de una satisfacción superior. Entonces, eso hace, obviamente, que haya brechas. Después, lo que notamos también es, hay déficit de competencias que hoy está pidiendo el mercado, sobre todo de competencias tecnológicas que va ligado a lo que decíamos anteriormente, que comentábamos casualmente. Entonces, las empresas hoy cada vez más están pidiendo competencias tecnológicas y no todos estamos formados. Entonces, ahí tenemos una tarea, ¿no? Como candidatos para desarrollar. Y de alguna manera, un poco lo que va pasando es eso, ¿no? Por ahí viene un poco la brecha. Yo, desde nuestro punto de vista, lo que siempre decimos es que uno tiene que fomentar su empleabilidad y, a partir de ahí, está en ver qué es lo que está pidiendo hoy el mercado y de qué manera yo puedo ser más empleable para ese requisito, ¿no? Y viene toda la formación, el desarrollo de nuevas competencias, etcétera, que es por ahí lo que está pasando en el mercado. Que aumentan las chances. Bueno, muy interesante todo lo que charlamos, Federico Mondino, gerente regional de Randstad. La verdad que el tema del empleo da para muchísimo, pero se nos acabó el tiempo y, bueno, en cualquier momento volvemos a convocarte para seguir charlando y seguir hablando de oportunidades y de empresas valoradas. Muchísimas gracias por habernos atendido. A disposición, gracias. Chao, hasta la próxima. Adiós.